Mediante una importante inversión de aproximadamente 8 millones de soles, el Gobierno Regional de la Libertad mejoró la infraestructura e implementó con equipos de última generación al Hospital de Ascope Rosa Sánchez de Santillán, de nivel 2-1, que se ha convertido en uno de los más modernos del norte del país. El gobernador regional, Luis Valdés Farías, visitó el establecimiento del Ministerio de Salud y afirmó que los equipos adquiridos son los más modernos de la región. Lo que mejorará la atención no solo de la población ascopana, sino también de localidades vecinas de Cajamarca. Tras escuchar informes del personal asistencial, Valdés Farías los exhortó a redoblar esfuerzos para mejorar el trabajo respecto a inmunización contra el virus del papiloma humano, organizando campañas de vacunación en las escuelas, por ejemplo.